...de la añeja trasomancia en la hordicia de hoy. Un rebaño de dos mil cabezas por las calles del pueblo de cuando terminado el invierno... ...las ovejas volvían a los prados de casa de los pastos bajos de Aralar. Vienen carnes y bien desarrollado, es mucho mejor que un carnero que está poco tirando a flacos. Día del pastor y en honor a ellos y a su trabajo, no podían faltar los corderos asados a la vieja usanza del burruntzi. Dos horas y media de asado y luego el despiece durará hora y media o dos horas. El dinero recaudado de su degustación irá para la Asociación de Niños y Niñas con Cáncer de Yipuzkoa. Y homenajes también al Centro de Recuperación de la Oveja Lacha Ardiequin por todo el trabajo realizado. Para que podamos seguir teniendo ganaderos que puedan vivir dignamente de las ovejas. Y a los cocineros que desde sus fogones alaban el producto. ¿Qué puedo hacer el corte? Pues como comprenderéis me hace muchísima ilusión, muchísima ilusión. Ovejas pastando a papo de rey en las praderas, la calidad creo que va a ser sensacional. Casi en el punto final, la habanera de Xavier Lete, que en su letra endulza en sabores a vainilla, lo extraño que a los ojos modernos resguarda el pasado. Perdin consumi nezake, vainilla gozo artea.